Hola amigos de YouTube, estamos con Sachi Bushi Ha Que hay amigos de YouTube Bueno amigos de YouTube, vamos a jugar, digo, vamos a hacer el reto de la botella challenge El cual va a consistir, pues, si, en que la pare, pues, bien, gánalo En que el no la pare, pues, va a cumplir unos retos Los cuales van a ser, digamos, que algo muy fuera de contexto Empecemos No, 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 no E y y Y Don't need a gun to give respect for this ¡Ahhh! ¡!!!!!!!! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dos mil años más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves lugares enquanto es así? ¡A la ventana! ¡Coméñame acompañar! ¡Nos vamos aquí! Aquí Barbar Rice No dije 뒤에 que les toqué a yo aho ¡A la Stirmana! ¿Qué es eso? La vanquim Y No me faltaba uno y ya, sí, los retos están tan... Uy, sí, 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 sí. Los retos van a ir de esta manera, ya se los voy a mostrar. Mis retos para Anderson, Andrés, digo, van a ser, va a ser este huevo el cual lo voy a romper y se lo va a comer crudo. El segundo va a ser este, esta leche se la va a tomar con sal. El tercero va a ser este ají con el huevo, se lo voy a meter ahí, va a ser revento con el huevo. Y por último, digo, no, por uno, dos, tres, uno, dos. El cuarto va a ser estos dulces, el cual se los va a tragar todos, 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 todos. En fin. Bueno, aquí les tengo para mi amigo Saxo Uchiha. Les tengo el café, la esencia, no sé, el agua que se va a tocar que la tome con los pies. Y estos gusanos que no sé por dónde los va a meter, pero los va a meter por la jeta y los va a comer. El último, pues, uno es hielo, pero ahorita lo traemos con sal, que se nos vamos a poner. Bueno, ahorita mira, tome un vaso de agua con los pies. Comentemos. 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 ¿Qué vas a hacer? No vas a poder. El siguiente reto va a ser que él se tome el huevo crudo. y pues vamos a romperlo bueno aquí está se va a tomar el huevo en serio? toméselo uno dos tres bajo una cucharada de café y se la tome por la boca si, si, si me la traigo pues cual es el chiste no? en serio la estás sacando? por favor un like si quieres más de estos retos y suscríbanse me voy a ir baño ahorita no 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 este aquí con un huevo dentro de él Eeeh... Rámoslo Ah, fuck! Mira lo que ha hecho Ahí, güey, ahí, güey ¿Cómo que la cámara? Ahora vamos a caer en la puro huevo Ya, mamá Dios mío Esto ya va a guardar esto ya Conocelo Hágale ¡Rafío! Uno, dos, tres Bueno, a este reto se trata de que mi amigo aquí Te coma unos gusanitos Como pueden ver, muestremelos Mírenlos O sea, de un solo, sin masticar ¡Muy saloso! No, tira Lo mastica pero se lo mete de un solo Listo, ahí va ¡Ya! Mírenlo, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Eta de los todos! ¡Ah! ¡Abra la Eta! ¡Abra la boca! ¡Diga! ¡Ah! 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 ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Sí! ¡Una gota! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Agustión el flotúo ¡Sin peca! ¡Abra la boca! ¡Ah! ¡Bol! ¡Alow! ¡Ah! y ponernos bien encima y pisar por un rato y eso nos va a quemar la mano bueno es que nos va a quemar entonces vamos a ver si funciona y vamos a ver si no no lo tengo que tomar ponate la vivencia huérate huérate no lo puedo como pueden ver tiene como para un night chevy solo porque soy un como negana entonces no se ha cansado de nada bueno amigos de youtube Eso fue todo Espero que les haya gustado los retos Y pues acá con mi amigo Andrés 077 Nos veremos en otro video Y si quieren más retos Pues dale a like Y pues para saber si quieren más Entonces nos vemos en otro video Y hasta la próxima ¡Gracias!